La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal, pero sobre todo que tu oración se convierta en acción y nosotros necesitamos de tus pequeñas donaciones. Dona por este canal, que tus hijos, tu esposa, tus colaboradores, tu esposo, toda la familia te vean la experiencia de donar, de dar, de dar un poco de ti a los que lo necesitan. Y este canal necesita un poco de tu finanza. Y si tú crees que no tienes finanza suficiente para dar, 500 pesos son suficientes al mes. Si no, ven para acá los primeros y los cuartos sábados de cada mes a las 9 de la mañana en el voluntariado de Televida. Y aquí siempre hay muchas formas de colaborar. Así que ánimo, conoce un poco más este canal. Te invito a que llames por teléfono, pida las cuentas del canal y dones. Y que también llames por teléfono y organiza una visita a tu canal católico de la familia dominicana Televida. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Me gusta mucho conversar de este tema y tenía mucho tiempo orándolo y reflexionándolo. Y bueno, hoy, en este pequeño tiempo que el Señor nos regala aquí en Televida, en la televisión, pues vamos a ver cómo Él quiere y el Espíritu Santo nos hace que salga. Se trata, el tema de este programa es cómo le oras a Cristo, con alabanzas o con lamentaciones. ¿Cómo le oras a Cristo? ¿Te has puesto a pensar cómo es el contenido de tus oraciones? ¿Te has puesto a pensar si la forma en cómo oramos al Maestro, la forma en que nos dirigimos a Él puede o no afectar, puede o no importar sobre la eficacia de la oración? Bueno, sabemos que todo cuanto recibamos lo hacemos por gracia, lo recibimos por gracia, perdón, lo recibimos por gracia. No importa la cantidad de tiempo que oremos, no importa si oramos mal, si oramos bien, si lo hacemos con palabras rebuscadas y súper reconstruidas o si lo hacemos simple. No importa, al final es el Señor todo cuanto nos da es por gracia de Él, por amor, porque somos sus criaturas y su Hijo pagó el precio en la cruz por nosotros. Sin embargo, sin embargo, el contenido y la forma de tu oración alienta a tu alma. Oye, tu mente crea una oración y de acuerdo a su contenido se alienta tu alma, se alienta tu espíritu, se alienta y se fortalece tu confianza. Al final, no es como tú ores, que el Señor te va a complacer, te va a adelantar, te va a acoger o no la oración. Él siempre en el nombre de Jesús, dice la palabra, todo cuanto pidamos en su nombre, Él a su tiempo, esa parte la digo yo, a su tiempo, Él lo complacerá, a su tiempo, a su debido tiempo, pero siempre cumple, siempre el Señor cumple. Sin embargo, el contexto lingüístico, la fonética de la oración, te apoya mucho a ti mismo. Y de verdad que si yo pregunto adecuadamente a una persona algo, pues es posible que me respondan adecuadamente lo que yo espero. Y si una oración, tú y yo, la iglesia nos ha enseñado que es una conversación, es una comunicación, dependiendo cómo yo me comunique, cómo yo me dirija a mi interlocutor, pues de esa misma manera voy a recibir respuesta. Vuelvo y te explico, sabemos que el Espíritu Santo que penetra mi corazón, mi alma, sabe justamente lo que yo necesito, aunque yo no se lo pida. Pero aún así, la libertad en la que somos creados, lo que Jesús nos enseñó es que debemos pedir adecuadamente, debemos pedir adecuadamente. Y en función de cómo sean nuestras peticiones, de cómo esté construida mi oración, eso influye. Eso influye. Pero sobre todo influye sobre ti. Por eso es tan importante, y lo digo lo más que puedo en este espacio y en cualquier otro medio, en cuál es el contexto lingüístico en el que habitas, en el donde vives, cuando te levantas, cuáles son las primeras conversaciones que oyes, qué es lo primero que tú te dices a ti mismo, qué es lo primero que escuchas de tus familiares, qué es lo primero que escuchas de tu entorno, de tus vecinos. Si vas en un transporte público, ¿qué escuchas? Si te aíslas o escuchas un programa o escuchas algún audio, ¿qué estás escogiendo escuchar? Porque tu construcción como persona y tu devenir tienen mucho que ver con los contenidos que permites que lleguen a ti, con los contenidos que tú permites que entren a ti. Y yo sé que no tienes muchas veces el control de que los vecinos pongan música con contenido inadecuado, que a veces esté un espacio en la televisión y pongan película con contenido que no puedas controlar. Pero tienes tú la libertad y el poder de controlar el contenido que escuchas en tu celular, el contenido que ves y escuchas a través de las redes sociales, el contenido con el que escoges divertirte, ya sea música bailable o música simplemente para escuchar. Ahí tú tienes la libertad. Por eso es importante y es la invitación que siempre te haré, que cada vez que pueda, levántate con contenido que te anime, que te fortalezca la esperanza, que te acuerde quién eres y eres un hijo de Dios. Eres hijo del Padre Todopoderoso que envió a su hijo para que se restaure nuestra condición de hijo de Dios. Y si te mantienes despierto, despierta, conectada con que eres hijo, hija de Dios, no tendrás problemas ni preocupaciones. A pesar de que mires a los lados y no estés rodeado de las mejores circunstancias, saberse hijo de Dios y del Padre, no, no te preocupa, no te preocupan las condiciones que no tienes. Así que, ser responsable de los entornos lingüísticos en los que estés habitando, los que permitas, que estás escuchando en la mañana. Acostúmbrate a escuchar laudes. Es impresionante lo que los laudes nos enseñan. El oficio de lectura en la mañana. Si todavía no has construido el hábito de leer, escúchalos porque en las redes sociales hay un montón de gente que los leen y los recitan muy bien. Escucha el Evangelio a primera hora. Si es posible, escucha las dos o tres lecturas junto con los salmos. Pero te puedo asegurar, porque así ha pasado en mi vida, que si te levantas escuchando la palabra de Dios que siempre edifica, que siempre te edifica, tus días empezarán a cambiar. Aunque tu circunstancia aparentemente fuera de ti no cambien, tú hacia tu interior vas a empezar a cambiar. Y evidentemente, como dice el principio físico, si el observador cambia, lo observado también se transforma. Cuando cambio la manera de ver las cosas, las cosas que miro cambian. A veces experimentamos mucha angustia porque esperamos que lo de afuera cambie para entonces nosotros cambiar nuestra relación y nuestra interpretación de eso. Pero Jesús nos invita a verlo completamente diferente. Jesús nos invita a que nosotros nos transformemos, a que nosotros transformemos la forma de ver las cosas. E inmediatamente nos transformamos en cómo vemos las cosas. Las cosas que miran cambian. No me canso de hacer el cuento de la madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron, madre, ¿dónde encuentras tantas fuerzas para levantar tantos enfermos en Calcuta? Ella dice, yo no levanto enfermos. Yo levanto a Jesús en sus innumerables disfraces. Imagínate, imagínate cómo ella ha cambiado la forma de ver al enfermo. Ella ve a Jesús ensangrentado, a Jesús enfermo, a Jesús crucificado. Cómo no encontrar fuerzas para levantarlo. Y así, hermanos, si necesariamente te cambian las circunstancias externas, si transformas la forma en que las ves, en que te relacionas con ellas, cambian. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que hace vivir en Cristo. Nos ayuda a transformarnos a nosotros. Y a nosotros ser el observador nos transformamos. Evidentemente, lo observado también se transforma. Por eso, te digo, ¿cómo estás orando? ¿Estás con lamentaciones o estás con alabanza? Las lamentaciones, que en la Biblia hay un libro con ese nombre, lamentaciones, tienen todo que ver como, así como el significado lo es, lamentarse. Se le atribuye a Jeremías el libro de Lamentaciones. Y se trataba de toda la penuria que el pueblo de Israel, después de algunas guerras, pues tuvo. Y entonces se lamentaba el pueblo, el rey y los reyes de ese entonces, y el profeta también. Y oraban lamentándose al Señor, producto de sus pecados, como el Señor había retirado, probablemente no, momentáneamente el favor y la gracia. Y ellos estaban experimentando las consecuencias de su pecado, las consecuencias de apartarse del Señor. Y bueno, y hay gente que ora, lamentándose siempre. Gente que ha sido bautizada. Gente que comulga. Gente que han dicho, han sido confirmada. Gente que han dicho que han tenido una experiencia de pentecostés en sus vidas. Y oran lamentándose. Guau. ¿Entiende? Señor, Señor, yo necesito, y yo necesito, y yo necesito. Y tú sabes. Lamentaciones, lamentaciones y lamentaciones. En un viaje que tuve la oportunidad de dar a Centroamérica, me impactó mucho ver cómo, en Guatemala específicamente, las personas se arrodillan en la entrada de los templos, de la parroquia. Y de rodilla caminan hasta el altar, o hasta donde está el sagrario, donde está el santísimo. De rodillas. Y todo el camino se van lamentando, lamentando. Pero a veces con unos gemidos que a mí me conmovieron mucho. Escuchar gemidos de madres, de mujeres y ancianos gimiendo el dolor, probablemente de sus pecados, pero otros gimiendo sus necesidades también. Y fue bien, bien conmovedor. Pero a la vez lastimoso, porque es una conmoción impotente. Tú no puedes hacer nada porque no conoces de todo su dolor. Y entonces verlos en esa experiencia de dolor, aparte de la conmoción, sentí impotencia y frustración. Fue muy doloroso en ese sentido. Y bueno, imagínate entonces que tú ores en lamentaciones. ¿Cómo, qué pensarán tus padres, qué pensarán tus hijos, tu esposo, tu esposa, si tú le dedicas tiempo, recursos a un Dios que cuando hablas con Él estás lamentándote. Y lo que sale de ti siempre es dolor, necesidad, insatisfacción. Yo creo que desde ahí el que te escucha no se anima a ser cristiano. Yo espero ser bien entendido, hermano y hermana, con esto que estoy diciendo. Es que si tú y yo fuimos bautizados, confirmados, si nosotros comulgamos, si tenemos una experiencia de peste costeso, la hemos tenido, hermanos, a pesar de nuestra circunstancia, la mayoría de las veces debemos estar alabando y glorificándole y dando gracias a Dios por las maravillas que día a día, no tan solo en tu vida y en la mía, que empieza con el simple hecho de abrir los ojos y respirar todos los días, está continuamente haciendo en nosotros, en nuestra familia y en la humanidad. Creo que es importante cómo te estás dirigiendo a Dios, Padre. Creo que es importante que a pesar de tus circunstancias, de tus necesidades económicas, de salud, a pesar de eso, la esperanza, si la tienes, entonces la reflejes como acción de gracia y como un mínimo de alegría. Porque si nos comunicamos adecuadamente con Cristo, si nos abrimos a experimentar la gracia de lo que es la alabanza, nos puede pasar, como le pasó a Pedro, que es narrado en San Mateo 16 en adelante. San Mateo 16 es más conocido como donde le dan el decreto a Pedro, donde le dicen quién es Pedro, donde Jesús hace una profecía de cómo iba a ser su iglesia y sobre quién la iba a sostener. Y lo hace en público, lo hace en presencia de toda la comunidad que en ese momento lo seguía. Pedro, los doce apóstoles y los demás, porque lo acompañaban más. Y ahí hace público que Pedro le dé el decreto. Ahí, Pedro, levante la mano derecha. Jura. Le da el decreto a Pedro de que él será la cabeza de su iglesia desde ese momento y para siempre representado en los sucesores. Y una comunidad que escucha el designio que Jesús hace sobre Pedro, eficazmente y efectivamente acogen esa decisión porque es voluntad del Padre. Dice la Escritura que es voluntad del Padre que sea Pedro. Porque me imagino, porque unos cuantos versículos más adelante, ya Jesús hace la primera revelación de la pasión. Yo me he puesto a reflexionar y sé que Jesús probablemente estuvo orando al Padre. Padre, lo que tú me has enviado a hacer, ¿sobre quién lo vamos a dejar reposar? Y es cuando entonces Jesús hace la pregunta y su Padre inmediatamente le da la revelación por el contenido de la comunicación de Pedro. Pedro, que Pedro debía ser y iba a ser la cabeza de la iglesia. Y por eso Jesús lo confirma inmediatamente. Pero me quiero, vamos a hacer esa lectura y me voy a detener en una parte bien interesante que hasta recientemente que fue el Evangelio del día, el Señor me iluminó a ver esa parte y por eso la estoy compartiendo con ustedes. Vamos a leer San Mateo, capítulo 16, del 13 en adelante, donde se hace una profesión de fe y se hace el primado de Pedro. Llegado Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Wow! Bueno, esta lectura es muy comentada en la iglesia y tú y yo la hemos escuchado, pero donde te digo que me quiero detener es donde hay una oración, porque cuando se habla con Cristo se está orando continuamente y en cada conversación que Cristo tenía con sus apóstoles, sus apóstoles tenían con Cristo, todo era una oración. Había una comunicación, una oración. Y Jesús le pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué hizo Simón Pedro? Una alabanza, una alabanza. El Señor reconoce la voluntad de Dios en la alabanza. Cuando tú a través de la alabanza reconoces con quién estás comunicando, con quién estás presente, te das cuenta que entonces lo que continúa que es tu petición, el que está presente te lo puede satisfacer. Dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Una alabanza. Cristo tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen Pastor. Alabar. Porque cuando alabamos a Cristo, mira lo que Cristo hace inmediatamente. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú le dices a Jesús quién tú eres. Y Jesús te dice lo que va a hacer de ti. Copiemos, repliquemos, modelemos este acto tan hermoso de comunión, de comunicación que tuvo Jesús con Pedro. Pedro alaba al Señor diciéndole quién él es. Y Jesús a su vez le dice a Pedro también quién va a ser él. También le dijo todo lo que iba a pasar con él y con su ministerio. ¡Guau! A mí me ha pasado que en medio de una alabanza de reconocer y de ver y de saber quién es Cristo, Cristo me llena de esperanza. Es como que me revelara lo que iba a ser mi futuro. Y a veces no hay una revelación clara. Pero después de una alabanza que a veces empiezo la oración con alguna preocupación o con algún temor o con alguna inquietud, después de una buena alabanza, el Señor me regala paz. Y es como que sin definirme los me dijera, Josué, tranquilo, todo se va a resolver, todo saldrá bien. Porque cuando nos paramos y nos comunicamos con él alabando y reconociendo quién él es, él hace lo propio que hizo aquí con San Pedro. También él te dirá quién eres o qué él va a hacer de ti. Qué hermoso regalo es que Jesús nos diga qué él va a hacer de nosotros. Y te lo puedes recordar siempre. Y la llave para hacerlo es que tú también le recuerdes a él quién él es. Como cuando éramos niños que tú empezabas a molestar a tu hermanito diciéndole y tú eres este. Y él te decía y tú aquello y tú eres esto y tú aquello. Hagamos lo propio con Cristo. Di a Cristo quién es él. Y Cristo también como hizo con San Pedro te revelará lo que hará contigo. Por eso vamos a cerrar este programa con una hermosa alabanza que el hermano Salvador Gómez a la luz del Espíritu Santo tuvo que haber sido. Recogió de las Escrituras. Vamos a alabar al Padre, vamos a alabar al Hijo y vamos a alabar al Espíritu Santo llamándolos como ellos mismos se llamaron en algún momento en la Sagrada Escritura o como ellos se describieron. Y se llama Decenario de Alabanzas. Vamos a hacer diez alabanzas al Padre, diez alabanzas al Hijo y diez alabanzas al Espíritu Santo. Alabanzas al Padre. Padre, tú eres santo. Único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Alabanzas a Jesús. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen Pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el Alfa y el Omega. Alabanzas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el Consolador, el Santificador, el Sanador, Dador de los dones, huésped del alma, fuente de la sabiduría, refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. Y la oración termina diciendo, los que oran, nunca estamos solos. Repitan después de mí, ahí, ahí, en la tranquilidad de tu hogar. Aunque estés aparentemente solo, sola, repite después de mí, los que oran, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Que el Señor te bendiga. Que lo alabes en todo momento, porque reconociendo tú quién es Él, Él también reconocerá y te dejará saber qué hará en ti. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga siempre. El Señor me los bendiga. Amén. El Señor me los bendiga. Gracias por ver el video